Bueno, lateral izquierdo, lateral derecho, central, ¿qué te falta ya por jugar? Muy buenas. No, a ver, sabe todo el mundo que mi puesto es central, pero bueno, ahora mismo está complicado jugar de central porque los que están jugando están jugando muy bien. Y bueno, si el míster me dice que juegue de central, lateral o pivote, pues yo intento hacerlo lo mejor posible y bueno, sale bien de momento. ¿Te va haciendo más cómodo también en el lateral? Hombre, a ver, es verdad que también juegas un partido, juegas dos, al final te vas encontrando más cómodo. No es lo mismo que si no juegas nunca y juegas un partido que jugar fin de tras fin de dentro del final. Bueno, la verdad que estoy más cómodo, pero bueno, no estoy tan cómodo como de central. El gol estábamos hablando, ¿no? ¿Es tuyo? ¿Toca alguien? ¿Ha habido un poco de lío ahí? Pues quiero verlo, quiero verlo porque es verdad que yo remato, pero luego el defensa de ellos no es si la toca y la mete él o la meto yo, así que tengo que verlo. ¿Un partido serio hoy del equipo? Sí, la verdad que ya tocaba, estos partidos hemos estado bien, solo que bueno, el balón no entra y al final parece que haces un partido malo y bueno, hoy se ha visto que el equipo ha estado serio, ha jugado muy bien, ha competido al 100% y las que hemos tenido han entrado. Está claro que ha dado un poco de tranquilidad, ¿no? Esa victoria. Hombre, pero para todo el mundo, para los aficionados, para nosotros, para el club, ya era hora de conseguir los tres puntos, de tirar para arriba, que es donde queremos estar todos. Y bueno, y al final esto te hace sentirte mejor para afrontar la semana con más ganas. Gracias. 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 Gracias.